Soy, soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, pieles de fuego, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de oro, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera mi hermano, soy quien hace el día que mueve, con los mejores atardeceres, soy el que se arrojo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, amatado ante dos bolos, soy lo que sostiene mi bandera, la esperanza del planeta, es mi cordillera, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quería su patria, no quería su madre, soy América latina, un flor sin pierdas, pero que te camina. Tú no puedes sombrar el viento, tú no puedes sombrar el sol, tú no puedes sombrar la lluvia, tú no puedes sombrar el calor, tú no puedes sombrar las nubes, tú no puedes sombrar los colores, tú no puedes sombrar la energía, tú no puedes sombrar mis dolores. Tú no puedes sombrar el viento, tú no puedes sombrar el sol Tú no puedes sombrar la lluvia, tú no puedes sombrar el calor Tú no puedes sombrar las nubes, tú no puedes sombrar los olores Tú no puedes sombrar la energía, tú no puedes sombrar el sol Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío Y la nieve que maquilla mis montañas Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña Y un desierto empeñado con peyote Y un trago de pulque para cantar con los coyotes Todo lo que necesito Tengo a mis pulmones respirando azul clarito Y la altura que sopoca Soy las muelas de mi boca Mascando coca El otoño con sus horas desmayadas Los versos escritos bajo la noche estrellada Una viña, una pleta de uvas Un canavar bajo el sol en Cuba Soy el mar Caribe que vigila las casitas Haciendo rituales de agua bendita Y el viento que peina mi cabello Soy todos los santos que vuelven de mi cuello Es uno de mi lucha Es artificial porque la onda de mi tierra es natural No se importa y comprar un vento No se importa y comprar un sol No se importa y comprar la lluvia No se importa y comprar el valor No se importa y comprar las humes No se importa y comprar las dores No se importa y comprar la alegría No se importa y comprar las dores No puedes soñar el sol, no puedes soñar la lluvia, vamos caminando, vamos caminando, vamos disfrutando el camino, vamos caminando la tierra, no se vende. Trabajo bruto, pero con orgullo, aquí se comparte y lo mío es tuyo, este pueblo no se ahoga con madullos y si se derrumba yo lo reconstruyo, tampoco pestañeo cuando te miro para que te recuerdes de mi apellido, la operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido. Vamos caminando, vamos caminando, vamos caminando el camino, vamos caminando la tierra, no se vende. No puedes soñar mi vida. No puedes soñar mi vida. ¡Gracias! ¡Gracias!